Hola, los queremos invitar a la Feria del Postulante. Aquí vamos a estar junto con alumnos, regresados, profesores, directivos, para poder resolver todas las dudas que tengan respecto de las carreras de la UDP, en especial de control de gestión, que es la que me toca liderar. Vamos a estar aquí hasta el día viernes y los invitamos cordialmente a que vengan a conocernos, a hacer recorrido por las facultades, ir a conocer el campus de Huechuraba, que es donde se dicta nuestra carrera, y poder resolver, en fin, todas las dudas que tengan académicas o económicas que puedan surgir en esta etapa de la postulación.